Antes de empezar el vídeo, tengo una pregunta a ustedes. Si hay alguien que tiene manchas o pecas en su piel, o quiere saber cómo las puede mejorar. Justo, hoy yo he traído unas recetas geniales y fáciles para eso. El color de la piel de nosotros se controla por un alimento llamado melania. Si se creta la melania excesivamente, ya empiezan a salir las manchas y pecas. La causa principal de la mancha y peca es la exposición a rayos ultravioleta por largo tiempo. El día de hoy les voy a compartir las cuatro recetas naturales que se pueden mejorar las manchas y pecas en la piel. La primera receta es la mascarilla de cítricos. Las frutas de cítricos tienen una enzima llamada cido ascórbico, que tiene abundante vitamina C. Así que se las usan mucho para la exfoliación natural. La manera es como siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, comprar alguna fruta de las especies de cítricos. Puedes tomar limón o toronja naranja o mandarina. He venido al supermercado con mi amigo Río a comprar unas frutas para el vídeo. Pero no he venido aquí solo para comprar unos cítricos, sino también para comprar unos productos o comidas que voy a conseguir en mi casa. Aquí, una piña vale 3 dólares. Aquí están unas frutas que yo voy a comprar hoy. Voy a comprar una naranja. Vale más de un dólar. Está vendiendo unas toronjas. Una toronja vale 2 dólares. Mira, es increíble que una toronja vale 2 dólares. Cuando yo estaba en Paraguay, podía coger en la calle. Lo primero del supermercado grande de Corea es que podemos comer gratuitamente la muestra de las frutas y comidas. Todo tipo de alimentación. Es gratis. Alimentado. Gratis. Por último, para el vídeo necesito comprar cebolla, cebolla morada. En Corea se venden las cebollas ya picadas así. O unas verduras juntas así. Con una bolsa de estas se puede cocinar la sopa también. O también para ensalada. Así sale de la forma ya preparada para la cocina. Una bolsa de cebolla morada vale más o menos 3 dólares. Después de extraer el jugo. Remoja unos algodones cosméticos en el jugo y aplicarlos en el rostro ubicándolos en los puntos que tienen las manchas. Luego así dejamos por 20 minutos. Ya han pasado 20 minutos. No sé si se puede ver alguna diferencia comparando el estado de la cara antes de aplicar esta mascarilla y después. Te puedes fregar el rostro con la frotadilla directamente. También se puede aplicar la pulpa misma directamente a tu piel. Así. Sería mejor aplicar la pulpa después de picar. O así dejamos la pulpa misma sobre la cara. Así. No sé si esto funciona o no. Pero huele muy rico. La segunda receta tal vez no es una receta sino una manera para mejorar la piel es tomar suficiente vitamina E. Vitamina E es muy buena para el antienvecimiento. Además es muy buena para la recuperación de la piel dañada. Por eso para poder tomarla puedes comprar una cápsula o tomar por medio de las comidas. Según los doctores el alimento que contiene más vitamina E es frutos secos tales como maní o almendras. Este no es es de Chile. Hay muchas cosas que llegaron desde Chile. Número 3. Es mascarilla de papaya. Esta fruta contiene una enzima llamada papaina. La cual tiene muy buena eficacia para la mejora de las manchas por tener abundante vitamina E y C. En verdad yo quise comprar esta fruta pero es muy difícil de conseguirla en Corea. Sobre todo en invierno. Hoy en día el clima en Corea está siendo bastante frío y no está saliendo esta fruta en ningún lado de Corea. Ni está haciendo la importación. Así que esta vez solo voy a explicarlo. Lo primero que vamos a hacer es picar la pulpa de papaya. Y ponerla sobre los puntos de las manchas. Así. O hacer la mascarilla con las pulpas de papaya. La manera para la preparación de la mascarilla de papaya es como siguiente. Primero vamos a preparar un poco de pulpa de mango y papaya. Y se mezclan todos los ingredientes hasta que se mezclan todos los ingredientes hasta que la fruta esté totalmente machacada. Y se forme una masa compacta. Y se esparce sobre el rostro limpio. Y se deja por 30 minutos. Y después de pasar 30 minutos se retira con agua fresca. Se puede aplicarla una vez por semana. La última receta. Hacer mascarilla de cebolla morada. La cebolla morada también es un buen material para la mejora de pigmentación en la piel. La mascarilla facial con cebolla morada ayuda a eliminar el exceso de grasa y mejorar la piel dañada por la exposición a rayos ultravioleta. Primero vamos a hacer el zumo de cebolla. La mascarilla facial con cebolla morada. Luego, con la ayuda de un algodón, esparce el zumo sobre la piel de tu rostro, especialmente en las áreas afectadas por rayos ultravioleta. Luego, deja actuar por 15 minutos, enjuaga con abundante agua después. Ya han pasado 15 minutos, no sé si se nota alguna mejora, pero por lo menos se nota que mis ojos están rojos, me pica. ¿Qué tal amigos? ¿Les fue interesante? Creo que es mucho mejor prevenir exponer la piel al sol por mucho tiempo. O sea, a rayos ultravioleta antes de que tengas la piel dañada por el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!